...que sabe quien es Dios, todo un pueblo que ha mirado la mano de Dios puede estar en esta noche, en este lugar, en la gloria y la honra que en la frente de la paz, al Señor, con el amor de Dios que importa la temperatura, que importa el calor, que importa las circunstancias porque ha sido el Señor, no vivimos del tiempo, no vivimos de las circunstancias no vivimos de lo que pasa contra el Señor, sino que vivimos de todas las palabras que salen la boca de Dios osa, bendito sea el nombre del Señor vamos a ir a una monestuda, que nos ayude, gloria a Dios, ya que pues, la temperatura nos avanza, pero ya tomamos agua, gloria a Dios que bueno es Dios, que Dios cuando ve la necesidad, Dios no espera sino que Dios actúa, mata a sus ángeles, mata a quien sea pero que Dios mata a alguien, así lo hace, gloria a Dios pero que ya tomamos agua, pero sabemos que esta sed va a continuar pero ahí la sed, que solo la palabra de Dios puede saciar y eso se lo dijo el Señor a la mujer samaritana si tú le supieras, quien te pide de beber, tú le pedirías a Él, ¿verdad? de esa agua, y nunca jamás te volverás a tenerse Libro de Santiago, capítulo 5, en su verso 15 vamos a hacer una pequeña reflexión, gloria a Dios, de la palabra del Señor y así vamos a ir avanzando, gloria a Dios, vamos a, tenemos que orar más gloria a Dios, gloria a Dios, leemos la palabra leemos la palabra, leemos la expresión del Padre del Señor gloria a Dios, eso es un ejercicio, gloria a Dios como dice la palabra de Dios, la vamos a leer todos juntos y la adoración de fe salvará desde la palabra al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere ese cometido pecado, le serán perdonados gloria a Dios, puede ser gracias bendito a ser el nombre de Dios sabemos nosotros, ¿verdad que este es un punto de oración? venimos nosotros a orar venimos nosotros a amar delante de nuestro Dios y la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago dice la oración de fe salvará dice al enfermo hay una oración que tiene poder hay una oración que tiene la capacidad en Dios de sanar hay una oración que tiene la capacidad de restaurar de hacer cosas maravillosas pero no es cualquier oración es una oración que está impulsado por algo llamado fe ¿y qué es la fe? la palabra de la Biblia nada que la fe en el libro de los hebreos dice que la fe es pues la esperanza de lo que se espera y es también la convicción de lo que no se ve o sea que la fe está agarrada de una esperanza cuando nosotros necesitamos algo de Dios nosotros venimos a la casa de Dios a buscar a acordar de nuestra alabanza a Dios alabar a nuestro Dios y nosotros actuamos con una actitud de fe creyendo convencidos ¿verdad? de que Dios no hará lo que nosotros hemos venido a buscar déjenme decirle que ahí es cuando la oración eficaz de fe puede salvar puede salvar a este enfermo y aún no dice que sí el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado también su pecado le serán perdonados y sigue diciendo la palabra en el verso 16 en el libro de Santiago capítulo 5 dice confesados de nuestras ofensas unos a otros y orar dice unos por los otros para que sea y sanar la oración que se eficaz del gusto puede unse bendito sea el nombre del Señor hay un poder de oración y así puede orar porque a mí gloria a Dios imagínense que cuando nosotros necesitamos algo ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? puede ser actitud de algo de la persona cuando necesita algo pero no cuando necesita algo que se lo puede dar el hermano o el amigo o le puede hacer un favor al conocido cuando necesitamos algo que le siente únicamente de Dios a Dios tenemos que ir nosotros a la oración ahí es cuando nosotros entramos en aquel lugar ahí es cuando venimos en la casa de Dios con estas peticiones pero tenemos que pedir con penchidos tenemos que pedir con una actitud de fe creyendo que Dios lo hará no dudando no hay espacio para la duda de la fe que le siente de Dios bendito sea el nombre de Dios quiero tocar algunos versos para que nosotros podamos ir avanzando en el libro de los 4 de la evangelia de Juan capítulo 20 29 ¿cuál es el nombre de Dios? yo no lo he dicho gloria a Dios Juan 20 29 y así lo puede ir ayudando como un predictor amén gloria a Dios Juan Juan 20 ok la palabra de Dios dice y Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados son aquellos que vieron y creyentes que no vieron y creyeron Juan déjenme decirle déjenme decirle hermano que a veces nosotros tenemos como un espíritu de Tomás en nuestras vidas a veces nosotros porque Tomás no estuvo con Jesús lo que sucede es que a veces es tan grande lo que Dios hace es tan grande el milagro que nosotros miramos que nosotros visualizamos en la fe que a veces no lo creemos Tomás había andado con el Señor Jesucristo por la tierra había mirado sus milagros él había mirado a Dios convertir las aguas en pino a sanar al alma que estaba enfermo a echar fuera demonios pero también Tomás había mirado al Señor haberse colgado a la cruz como había sido como había sido sufrido había visto sus muertos pero cuando el Señor se le apareció Tomás no podía creer lo que él estaba viendo y así somos a veces nosotros a veces nosotros caminamos con Jesús andamos con Él hacemos usurra hemos visto sus milagros pero a veces no creemos es tiempo de que nosotros nos levantemos en fe y lo que hemos venido a buscar lo que hemos venido a pedir en esta noche podamos levantar nosotros una oración creyente convencidos pero no porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera yo sé que es lo que se espera pero yo sí sé lo que se espera gloria a Dios y eso me hace estar aquí en la casa de Dios porque mis ojos no pueden mirar pero yo tengo la certeza que sí es gloria a Dios porque eso porque eso lo dice la Biblia y lo digo yo gloria a Dios para Dios es importante que nosotros entendamos que las cosas que vienen de Dios nunca las podemos ver con nuestros ojos si no tenemos que creerlas la palabra de Dios dice que un día se desentrega a las nubes dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resultarán primero y si nosotros creemos no tenemos que dudar tenemos que estar alargados a ese fe para poder seguir avanzando para poder seguir caminando gloria a Dios es la fe lo único que lo sustenta para que nosotros podamos vencer no de justo dice la Biblia que sin fe es imposible dice la palabra alargada a Dios y nosotros hemos sido llamados para agradar a Dios no para desagradar a Dios porque sería lo contrario si no tenemos fe desagradamos a Dios pero la fe es lo que nos hace estar en este día a 90 grados de temperatura aquí en este lugar sabiendo creyendo que un día nuestro Señor es un Cristo de ese fe y ya no vamos a hacer temas con noticias la palabra no habrá dañado ya no habrá sufriendo ya no habrá más enfermedad ya no habrá más nada porque preocuparse ¿sabes por qué? porque alrededor del mundo está ahí a nuestro lado gloria a Dios déjenme decirle hermano que a veces nosotros hacemos planes déjenme le voy a contar una pequeña experiencia a veces nosotros hacemos planes y le digo yo al plan no es mi coín y Dios en esos planes a veces Dios tiene que pasarnos a nosotros por un proceso para enseñarles algo déjenme encontrar una pequeña experiencia por eso digamos de la fe como decía en la predicación de los hijos pasados volar correr y caminar pero esas tres acciones requieren fuerza esas tres acciones son ver los que lo dirían bendito sea el nombre de Dios yo no sé que es lo que Dios debe empezar a mover pero tenemos que empezar a volar a caminar o a correr esas son las únicas tres acciones que Dios los ha dejado gloria a Dios pero si no podemos caminar no podemos correr no podemos caminar si no estamos sujetados de la fe porque la fe que nos va a sustentar tenemos que creer si no creemos dice que dice la Biblia que para el que cree todo es posible así se nos va a dar la verdad del libro de Bajo capítulo 9 23 gloria a Dios tenemos que creer hace unos días atrás yo he visitado una hermana mía que se quedó de aquí en Virginia gloria a Dios es tan familiar que pasamos tiempo con ella déjenme decirle que estando allá conocimos algunas personas salimos y un día nos indicaron a pasar un día de campo al lado de no es tan rico déjenme decirle que Dios a veces uno se mueve gloria a Dios pero déjenme decirle que Dios tiene control de todas las cosas de cuantas cosas Dios no los ha salvado sin que antes ha investigado a nosotros a veces nosotros testificamos aquí únicamente las cosas que hemos visto que Dios los ha salvado pero en muchas oportunidades las cosas aún no llegan a nosotros pastor y Dios ya las tiene bajo control gloria a Dios porque dice la palabra para que el que habita bajo el abrigo o el altísimo morará bajo la sombra del libro cuando nosotros nos movemos hacer algo tenemos que orar en la dirección señor ¿es tuyo esto? tenemos que aprender a hacer planes con Dios porque nosotros no sabemos que es lo que va a pasar al salir de la puerta de nuestra casa dice que no no lo haré y si dice no lo haré ninguna de sus imaginaciones dice la palabra que el enemigo haga como Dios lo tiene gloria a Dios y este es un punto de oración que es cuando nosotros pongamos a otra familia en la mano de Dios nosotros habíamos un plan de vacante pasar un tiempo toda la ocasión de un tiempo de visitar a otra familia nos ha dado oportunidad de ir a conocer a un hermano de la iglesia donde se congrega mi hermano gente de Dios que yo lo metí con el nombre del Señor porque Dios tiene sienes por todos lados Dios tiene hijos sienes por todos lados gloria a Dios a veces miramos muy poco las dos mujeres entregadas a Dios que le dijeron que quiera que le honra sienes gloria a Dios que le buscan y que le aman fuimos a visitar a esa familia y a los 5 minutos de estar ahí todos felices la niña mía mierda entró una letra que yo en mi vida también había mirado esa en mi vida yo había mirado bien para esa familia nosotros estamos acostumbrados aquí de que cuando pasa esas cosas que le he pegado una de ellas nosotros le damos la pastilla verdad por algo de ella y pasa pasa porque es algo pasajero pero yo en mi vida la había mirado esa familia estaba con un postro hermanos y el hospital más cercano estaba Oribe de ellos que era una montaña se los habían mirado con medicamentos de la letra gloria a Dios pero había alguien que no se había mirado de la letra gloria a Dios la farmacia estaba como la farmacia nos quedaba en los 40 metros en el estado pero en una montaña tan cerca pero gloria a Dios que estaba en la casa y le servimos a nuestra unión que es todopoderosa y oramos con un muchacho que dijo en el nombre del Señor un muchacho de 18 años gloria a Dios con una fe tremenda con una fe mire hermano de verdad se lo digo que yo yo me regocijaba yo me digo a ese barón a ese pobre en una montaña pastor mire para mí es muy simple a veces cuando le pega eso le damos una pastilla nosotros en muchas oportunidades dependemos de lo que tenemos a nuestra mano pero no aprendemos a depender de Dios y cuando nosotros dependemos de Dios aunque en hospital estemos solos aunque no haya enfermeros cerca que no haya lo que haga pero Dios es el doctor del doctor y el señor y el señor gloria a Dios que lindo ser el nombre de Dios mire nosotros oramos con aquel niño entre mi esposa y aquel hombre aquel joven de 18 años oramos por él y él él está orando por ella y déjenme decirle que nosotros sabimos buscarnos para casa nosotros estábamos cerca allá para casa y allá no tenía nada gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios porque sabe que el enemigo es el que quiere trucarnos nuestras felicidades nuestro momento es importante cuando nosotros visitamos personas de Dios él quiere quitar nuestra felicidad él quiere quitar el que tiene con el tropiezo quiere poner la amargura pero Dios es todo lo contrario gloria a Dios aún en la dificultad en el momento de enfermedad no tenemos alguien que responde por nosotros el día estaba rodeado de esa palabra por 400 y otros 400 oradores de Baal y de Serra y Dios descendió con fuego en ese día gloria a Dios donde hay mujeres de fe que creen en Dios déjenme decirle que no importa qué es lo que se te levanta así como se levanta así tiene que caer gloria a Dios porque no hay no hay circunstancias más grandes que nuestro Dios ven y no sea el nombre de Dios debemos de aprender nosotros a defender más de lo que dice Dios y no de los hombres y no de las circunstancias porque cuando el libro de Dios se deja llevar por las circunstancias es un hombre inconstante es una mujer inconstante es un joven inconstante es un niño que nunca va a realizar su camino pero cuando lo movemos creemos en Dios creemos lo que dice la palabra que la adoración de fe dice la palabra al salvo del enfermo gloria a Dios ven y no sea el nombre de Dios y creemos y no dudamos Dios responde bendito sea el nombre de Dios yo sé cuántas veces usted le ha pedido algo a Dios y todavía seguimos esperando pero es tiempo de que el Señor nos invierte y nos ponga esa fe que necesita que se pueda mover ese monte que instruye nuestra bendición bendito sea el nombre de Dios hay puertas hermanos que están cerradas hay puertas que están tratadas gloria a Dios pero que puerta puede estar cerrada dice la palabra de Dios que cuando Dios abre no hay quien siempre dice la palabra de Dios bendito sea el nombre de Dios nunca nadie puede poner un punto donde Dios ha puesto una coma gloria a Dios ni nunca usted ponga una coma donde Dios puso un punto final bendito sea el nombre de Dios el lenguaje de Dios se puede entender o hombres y mujeres es porque entendemos que Dios se mueve en medio de un hombre y una mujer de fe gloria a Dios Job marcó la diferencia y yo pensaba en ese verso que los hermanos lo único que convertían con nosotros la diferencia de Job entre los otros es que era un hombre justo y era piadoso y era temeroso del mal era temeroso de Dios era temeroso fallar y a Dios gloria a Dios déjenme leer mi conversa y estamos casi no determinados cuando yo tengo así las 15 veces aquí hay que ser que terminar gloria a Dios dice la palabra en el libro de los especios 2.8 dice porque por gracia soy santo por medio de la fe esto no es de vosotros pues es un don de Dios la fe es santo que viene de Dios la fe es santo que de Dios viene hacia vosotros es un don de Dios es un don que Dios ha puesto nosotros es un don que Dios da y este es un punto de oración este es un punto donde podemos liderar y decirle Señor aumenta la fe aumenta Señor en mí esa certeza aumenta Señor en mí esa certeza aumenta Señor en mí esa convicción de poder creer de poder esperarte de poder ver esas cosas que nadie ve bendito sea el nombre de Dios porque quien dice la palabra de Dios entenderá los pensamientos de Dios quien entenderá los pensamientos de Dios solo lo pueden entender aquellas personas que son guiadas por medio de su Espíritu y creen gloria a Dios cuando Moisés se quedó frente a aquel gran mar cuando Moisés dio hacia sus dos lados a sus dos lados no tenía para dónde ir gloria a Dios pero Moisés era un hombre que creía en Dios y sabía que Dios no iba a dejar a haber gozado ese mar tuvo que abrirse gloria a Dios dice la palabra que se dio un gran viento y el viento fue el que partió ese mar gloria a Dios tiene que pasar un viento en nuestras vidas aleluya como decía que yo me gozaba por la boca del pastor gloria a Dios domingo pasado gloria a Dios porque el viento representa como a que nosotros podamos entender como Dios actuó lo sentimos pero no lo podemos ver no lo vemos pero es necesario para la vida que le falte el aire o que hace un minuto o que hace cierto así es mismo Dios cuando Dios nos falta nosotros morimos gloria a Dios nuestra vida espiritual cada vez nuestra vida era espiritual de siempre los morimos espiritualmente es un tiempo que nosotros podamos depender un poco más de Dios gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios libro de Romanos 1.17 y no lo busquen desde que lo estoy leyendo aquí dice porque el objeto de justicia de Dios se revela por fe y para fe cuando está escrito no hace justo dice por su fe vivirá tenemos que aprender nosotros de vivir por fe y esa fe tiene que producir obras en vosotros porque también así lo dice la palabra en el libro de Hebreos ¿verdad? que una fe dice sin obras es muerte la fe tiene que estar impulsada por obras ¿de qué le sirve tener fe? no soy capaz de hacer nada gloria a Dios aleluya santo bendito sea el nombre de Dios ¿sabe por qué es necesaria la fe? ¿por qué tiene que haber obras en la fe? porque si nosotros creemos en algo tenemos que hacer algo si no creemos si nosotros no tenemos fe no hacemos nada esto es lo que no creerá esa fe se queda hasta ahí por eso estamos aquí en este tiempo donde tenemos fe estamos aquí porque tenemos fe pero necesitamos aún más porque es un don ¿de dónde? es un don de quién? de Dios dice la palabra que si le pedimos a Él que se queda usar entonces Dios nos ha dado fe a nosotros pero necesitamos más fe ¿por qué? ¿por qué necesitamos más fe? porque dice la palabra que si tuvieramos fe como una pequeña semilla de mostaza bendijéramos nosotros a ese monte y esos montes a veces son problemas esos montes a veces son enfermedades esos montes a veces son circunstancias adversas en nuestra vida esos montes a veces son cosas grandes pero si usted y yo somos hombres de fe y mujeres de fe que no hay que decir a ese monte sabe que muévete y ese monte se moverá ¿cuándo está listo para mover montes con esa fe? gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios sé que montes aquí usted tiene al frente pero yo he visualizado que hay un monte que está al frente mí donde se tiene que mover gloria a Dios o se parte o se une o se va a mover porque tiene que pasar o que hay una mujer en un hombre de fe tiene que seguir avanzando gloria a Dios o volando o caminando o corriendo por fe bendito sea el nombre de Dios nunca olvidemos nosotros cuando Dios sabe hermano gloria a Dios si el dice la palabra de Dios nos aconseja que nosotros debemos de ser oídores pero no oídores olvidadices debemos de recordar cuando Dios lo sabe gloria a Dios algo Dios quiere mostrarlo de algo Dios quiere apartarnos gloria a Dios ya está terminando gloria a Dios ahora sí libro de Miquea de Ramón Stuart libro de Miquea 6.8 ahora sí gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios ¿a dónde podemos estar mejor hermano que en la casa del Señor? decía el santista mejor día decía en su santo en que me daño de fuego mejor prefiero es estar allá a los sábios que estar que habitar en lugares de príncipo en castigos de príncipo o en el mejor palacio porque en la casa de Dios aún en los santos aún no vaya afuera usted puede estar mejor que en cualquier sitio del mundo allá afuera gloria a Dios porque el que está ahí en los santos porque los santos no es la parte de afuera de la verdad estábamos los santos estaban un lugar santo y un lugar santísimo aún allá aún allá afuera gloria a Dios es mejor que estar en cualquier mansión que haya porque los santos ahí está el Rey de Ríos y el Señor y el Señor ahí está bien que usted le pide algo y se lo da ahí está bien que las cosas difíciles para donde para Dios no es muy imposible dice la Biblia libro de Miqueas 6.8 gloria a Dios miren lo que dice la palabra oh hombre él te ha declarado lo que es oh hombre él te ha declarado lo que es bueno dice ¿y qué pide Jehová de ti? solamente hacer justicia amar misericordia humillarte ante tu Dios eso es lo que nosotros tenemos que hacer pedirle que el Señor que nos enseña a nosotros a hacer justicia amar y hacer misericordia y a humillarnos delante de él porque déjenme decirle que humillarte no es fácil déjenme decirle que en ese mundo hay muchas personas hay muchos que los cuesta pero dijo un hombre llamado Juan que dice que es necesario que yo vengue para que él crezca mientras nosotros tenemos de pie mientras nosotros no queramos humillar Dios no va a poder hacer nada vamos a todo el lugar pero de un matón porque no es una montaña pero cuando los humillantes delante de él él crece en nuestras vidas y todo toma sentido bendito sea el nombre de Dios ahora si no me apodificamos ahora con Dios damos gracias al Señor porque yo no sé pero el Señor a mí me ha hablado el Señor a mí me ha ministrado el Señor ha tocado la febre de mi corazón el Señor si sabe esta palabra hay muchas oportunidades decimos que creemos pero dudamos decimos nosotros ¿será que Dios lo va a hacer? ¿será que yo soy la persona indicada? ¿será que eso es mucho para mí? no Dios no va a hacer como otro problema conmigo pero el Señor nos dice ahora nosotros es contigo que yo lo quiero hacer Dios no anda buscando más Dios ya no ha encontrado cada uno de nosotros para poder hacer lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas solo tenemos nosotros que creer y confiar en Él gloria a Dios para que Él pueda hacer su obra ¿qué vamos a hablar a la verdad de Dios? ¿qué le vamos a pedir nosotros a Dios? decía la palabra que la oración de fe dice que salvará al enfermo yo no sé cuantos están enfermos en este lugar yo no sé cuantos tienen alguna enfermedad pero a veces me dicen que a veces nos padecemos en nuestro cuerpo físico pero si necesitamos ser sanados en otras áreas benditos que eres como Dios necesitamos restaurar la locura de nuestra vida por eso necesitamos nosotros una oración libre antes de Dios creyendo no dudando el Señor me levanto este día creyendo de que tú lo harás ahora Dios nunca deja nada para más tarde Dios nunca cuando hace algo dice no sabe qué regreso el siguiente día cuando Dios actuó en esta tierra y caminó y había una sensación así en el momento gloria a Dios y Dios le dijo a la hija a la suelta de Taza Dios la levantó Dios no regresó el siguiente día pero tiene que ver en todo una fe genuina tenemos que aprender a caer las promesas que Dios ha dado a nuestra tierra yo no sé lo que Dios te ha dicho yo no sé si hay un montón de ver ya unos años ya unos meses gloria a dos pero si en la palabra Dios lo decía nosotros que tenemos que volar o recontaminar yo desaparece cuando yo prefiero recontaminar pero si Dios me manda a caminar voy a caminar y si Dios me manda a correr pues voy a hacer no voy a hacer lo que Dios quiere sino lo que Dios dice lo que Dios lo único que tenemos que hacer es ponernos en la dirección de Dios dejar que el viento de Dios los que empiezan son claras dejar que el viento de Dios empiece a mover nuestro cuerpo los empiezan a guiar los empiezan a dar dirección y podamos mantener nosotros humillados bendito el nombre del Señor oye a Dios si hubiera alguien que tuviera alguna enfermedad y cree y cree en su corazón que Dios puede hacer la obra yo le pido que pase vamos a hablar con Dios sabemos que el hombre es incapaz de hacer nada el hombre es incapaz de hacer nada pero Dios si es capaz de hacer nada lo que no sé es que a veces no nos va a recibir un hombre o no miramos a la obra gloria a Dios usted vea Dios gloria a Dios obrando usted vea Dios obrando yo sé lo que usted ha pedido pedidos usted cree dios dios bendito sea el nombre del Señor Señor que damos gracias en esta hora Padre en el nombre de Jesús yo te bendigo en esta hora Señor Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío en esta hora Dios mío en esta hora Señor como dice tu palabra ahora Señor Amado en este instante Padre por el poder de tu palabra Señor Amado para tu gloria Señor Amado por el testimonio tuyo en tu espíritu para si hubiera una persona enferma Señor Amado en este lugar si hubiera una persona enferma Señor Amado en este lugar es irán con alguna necesidad Señor mío yo te pido por lo que dice la palabra tuya Señor Amado que en la oración dice de fe para enfermos Señor Amado oramos sobre toda enfermedad oramos sobre todo malestar oramos sobre todo su sustancia para el cuerpo para los intestinos los órganos la sangre Señor Amado cualquier enfermedad la cabeza en cualquier otra en el nombre de Jesús Dios mío eterno oh Señor en el nombre de Jesús en esta hora Dios mío que esta hora desciende con fuego Dios mío que consuma toda enfermedad Señor que quebrante toda la vida Dios mío eterno oh para que no hay tiempo para que no hay enfermedad en un cuerpo que alaba tu nombre Señor Amado para que tú me glorifique Señor Amado para que tú me glorifique Señor Amado que tú has hecho que tú has testificado Señor Amado que tú has testificado tu trabajo en su vida Señor Amado oh Dios mío presento en este momento todas las circunstancias de tu enfermedad en el nombre de Jesús Padre Dios cuando llegue a esta enferma a distancia Señor Amado que quede la palabra de fe Padre mío creyendo Señor loco es en tu palabra oh Santo el nombre de Dios Amado tu nombre Señor Amado que está hoy Padre mío es en tu palabra Dios mío que tú Dios mío eterno oh Señor Amado de la gloria tú eres Dios mío de la gloria tú eres muy presente Señor Amado tú eres muy siente tú eres muy siente muy siente